Hola a todos, todas y todes, quienes nos escuchan y ven. Mi nombre es Johnny Domínguez y les doy la bienvenida a este espacio de diálogo y conversación. Este es el segundo episodio de Amistades Seguras, Amistades Diversas, un espacio donde jóvenes líderes y lideresas reflexionamos sobre nuestras prácticas y discursos con una visión crítica a los sistemas de opresión que vulneran y atentan contra nuestros derechos y libertades. En este espacio se presenta bajo el marco de las actividades de la campaña Actúa de eterna violencia dentro de la ciudad de Santa Cruz y agradecemos de forma particular al colectivo Rebeldía y a VoxFam por permitirnos lograr este espacio. Ahora les damos una calurosa bienvenida a nuestros participantes. Muchas gracias, Giovanni. Yo soy Tajira, por una parte de la campaña Actúa y de otras organizaciones UNG también y tengo 18 años. Hola, Tajira. Hola a todos, todas y todes, me llamo Gustavo, tengo 25 años y soy parte de la campaña Actúa desde sus inicios prácticamente. Un gusto estar acá. El gusto es nuestro, chicos. Bueno, adentrándonos un poco sobre este tema, vamos a hablar sobre la feminidad y masculinidad, lo cual tuvo un largo proceso dentro de la historia. Se han vivido muchos momentos de represión, desigualdad e intolerancia y esto conllevó a que surja una nueva concepción de lo que hoy se consideran hombre y mujer. Es importante, más que todo, tener estos espacios de reconstrucción y fomentar el diálogo ante este tema tan importante en la actualidad que nos afecta a todos. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo viven ustedes su masculinidad y feminidad? Bueno, desde mi vivencia, dentro de los estigmas que se tiene de lo que es lo femenino y lo masculino, para mí es una tarea difícil, ya que normalmente está muy generalizado el acoso en lo que es la calle y también en los espacios de colegio y familia. Entonces, por entrar en ese término de lo que es lo femenino y encajar con la vestimenta sufre acoso. Yo he sufrido acoso por vestirme como he querido vestirme y en lo que entraba en lo que era lo femenino y he tenido que cambiar mi vestimenta. Entonces, para mí y en mi vivencia, mi día a día es súper difícil, pero lo que se hace y lo que hago es no tratar de privarme de no querer encajar en esos lugares y vivir, porque normalmente el acoso está súper generalizado y es algo que se vive cada día. Y entonces, para mí es difícil, pero lo llego a sobrellevar. Y bueno, desde mi parte, creo que, como bien dice Ajira, es bueno reconocer que tanto lo masculino como lo femenino es víctima o puede tener situaciones de violencia en sí, ya sean las cosas que mencionó ella, ¿no? Pero ahorita en lo personal, y tratando de ser un poco puntual desde lo que yo creo y pienso, es justamente lo que hablamos ahora, ¿no? Masculinidades, feminidades, pero desde un enfoque más alterno, diferente, algo nuevo. Entonces, para mí la masculinidad que vivo es tener la libertad, básicamente, de poder ser lo que soy, vestir como a mí me da la gana y actuar como a mí me da la gana, pero sin olvidar, ¿no? O sin romper, digamos, ¿no? Lo que yo creo, digamos, ¿no? El estereotipo que yo tengo como persona, digamos. Creo que es eso, sí, en resumen para mí, digamos, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es el estereotipo o rol instaurado que se tiene dentro de la sociedad sobre ser hombre y ser mujer? ¿Y qué cosas ustedes han sentido que tenían que hacer o no para poder demostrar su feminidad, su masculinidad? Claro, es lo que comentaba Tahira. En lo personal, pienso yo de que lo que nos impone el sistema, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos que vivimos y hemos crecido en un sistema patriarcal, ¿no? Machista, opresor, imponente. Entonces, tendríamos que seguir ciertos estigmas para poder, ¿no? Ser considerado masculino o ser considerada femenina, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué son esas cosas, no? ¿Qué son esas cosas? Son, para ser hombre, tenés que hablar fuerte, ¿no? Tenés que vestirte con colores fuertes, azul, no sé, digamos, ¿no? Dar a la mujer, ¿no? Ser más delicada, ser más sumisa, ¿no? Aceptar o como encontrar ese rol, ¿no? De someterse, ¿no? Ante el género opuesto, digamos, ¿no? Para ser considerada mujer. Entonces, yo creo y pienso, ¿no? Que esos son los estigmas que la sociedad, el sistema en el que vivimos, con el que luchamos, contra el que luchamos, mejor dicho, perdón, es, digamos, ¿no? Son esos los estigmas que nos condicionan a qué ser hombre y a qué ser mujer. Bueno, por mi parte, cuando hiciste la pregunta, la primera palabra que se me vino a la cabeza fue sexualizarme. Porque es algo que es un estereotipo tan grande en la sociedad y que muchas de las mujeres llegamos a sexualizarnos, incluso a temprana edad, por la necesidad de querer encajar en lo que está dicho que es lo correcto o que es lo que una mujer debe ser. Entonces, dentro de mi vivencia, he tenido que sexualizarme a temprana edad por el querer encajar y el querer ser gusto y mirada por los chicos. Y, en cambio, en la perspectiva de los hombres, por ejemplo, tienen que madurar muy temprano. El ser súper fuertes, el no tener sentimiento, el que son el chico, el genial, el que no puede llorar, tiene que pelear, tiene que defender lo que es suyo. Entonces, creo que es algo que afecta demasiado a nuestro sistema. O sea, el sistema y la sociedad van tan unidos que influye demasiado. Desde ya en los colegios, en la casa, en nuestras relaciones afectivas y amistosas, influye bastante. Entonces, se debe hacer un cambio desde ya para evitar que las próximas generaciones que vengan tengan que sufrir lo que ambos hemos sufrido desde el género. Claro. Como ustedes dicen, ¿no? Muchas veces se piensa que el hombre usualmente es el que tiene que pagar, que la típica frase de los hombres no lloran, donde muchas veces los hombres son los que se reprimen mucho, se contraen sus emociones, y eso conlleva muchas consecuencias. Un decir que si es que una persona ve a un hombre llorar, se le suele decir que sos sensible, sos un maricón, cosa que no debería ser así. Y muchas veces se normaliza esto aquí en la actualidad. Referente al tema de ser mujer, nos dicen que tienes que actuar femenina, tenés que maquillarte, como decís vos, Tajira, para ser aceptadas por la sociedad. Lo mismo que tenés que saber cocinar, limpiar, si no, no tendrás un marido. Entonces, son cosas que anteriormente estaban tan marcadas, pero hoy en la actualidad todo es diferente y estamos en un proceso constante de cambio. Ahora, quisiera que nos comenten un poco, ¿qué fue lo que los llevó a ustedes o motivó a estar donde están ahora? A ver, perdón, creo que va esto para mí personalmente más enfocado en quiénes somos ahora, por así decirlo, nuestro activismo, nuestra incidencia en la sociedad. Entonces, no quiero explayarme mucho porque sé que es una parte importante, digamos, de nosotros como personas, pero sí quiero hacer énfasis, sí, digamos, o hacer un pequeño resumen que personalmente, que ahora esté sentado acá hablando de estos temas, o que haya venido cinco años atrás, cuatro años atrás, y tal vez dos más en proceso de construcción, que aún es un proceso en el que sigo y que voy a seguir hasta que encuentre, ¿no?, esa versión que anhelo ser o que anhelo, no sé, admirar de mí mismo, digamos. Pero todo empieza desde una etapa, de una época, ¿no?, cuando era mucho, mucho más joven. Yo ahorita tengo 25 años, entonces te estoy hablando de cuando tenía unos 14, pues no, 13 años, tal vez 15, donde ejercí y me ejercieron violencia, ¿no? Entonces, vivir cuatro años dentro de ese mundo, ¿no?, de violencia, creo que me hizo entender en un momento de que era así como ahora, ¿no?, vos agarrás la línea o yo agarré la línea del activismo y es una línea que no quiero soltar, digamos, porque siento que es una línea que me llena a mí, digamos, ¿no?, o de la deconstrucción y todas estas formas, ¿no?, de deconstruirse. Entonces, lo mismo era, era una línea que yo estaba haciendo y de la que no iba a poder salir porque estaba tan normalizado, era tan común, era tan mi día a día que cuando las cosas hicieron que toque fondo fue donde justamente corté todo tipo de interacciones, ¿no?, que tengan que ver con el afecto hacia otra persona. Y yo creo que el tener en casa, ¿no?, personas o el criarme en un ambiente como que más, no puedo decir abierto, ¿no?, pero un ambiente más seguro, por así decirlo, ¿no?, yo y mi hermano y en mi casa todas son mujeres. Y dentro de mi familia, una tía que ya estaba metida en el activismo y todas estas cosas, creo que fue como que esa lucecita, digamos, ¿no?, que sí, pucha, allá tenés todavía una opción, una alternativa, una salida, digamos, ¿no? Y así empecé, empecé primero con talleres, empecé a conocer el activismo, el feminismo, empecé a conocer los tipos de violencia, me di cuenta que todas las cosas que yo hacía no eran normales, ellos creían que eran normales. Entonces, ese fue el inicio que ahora mirar cuatro años acá no me siento totalmente deconstruido, obviamente que todos los días nos levantamos con esa misma mirada, ¿no?, de crítica y de cuestionarnos nosotros mismos, pero creo que ha sido la etapa más significativa en mi vida, digamos, ¿no?, porque todas esas experiencias, esas vivencias que yo he tenido, que yo tuve, son las que ahora me definen o las que ahora puedo decir yo que me defino como persona, digamos, ¿no? Entonces, hoy estoy aquí y voy a seguir aquí y voy a ir bajo esa misma línea, pero es gracias a todas las cosas que uno básicamente vive, pues, ¿no? Entonces, eso. Bueno, creo que como todos en algún momento hemos vivido violencia, yo no fui la excepción. A diferencia de muchas personas, yo tuve una mirada más privilegiada de lo que eran los derechos sexuales, derechos reproductivos, la prevención de la violencia. Yo estuve en ese espacio desde muy chiquita, por muchas influencias por las de mi mamá, entonces desde muy chiquitita, siete años, ya sabía por qué no se debía pegar a la mujer y todos estos proyectos que hacían. Y bueno, pero tal y como lo dije, eso no me excluyó de ser víctima de violencia. En mi casa sufrí bastante violencia y como víctima de uso sexual, después de mi agresión, fue lo que más me impulsó al activismo. Y lamentablemente tuvo que ser esa experiencia la que me impulsó a eso, porque ya tenía el conocimiento, pero empecé a meterme en eso después. Y no sé qué sería de mí ahora sin el activismo, la verdad. El hecho de que hayas sufrido esa agresión y puedas hacer un cambio para que muchas personas no les pase, es algo bonito. Es gratificante que puedas ayudar a muchas mujeres víctimas de violencia y que te den esas gracias. Me salvaste la vida. Creo que no es recompensa mayor para mí que esa. Y llevo en el activismo ya unos cuatro años y entré recientemente a la campaña Actúa y realmente sentí que encontré mi lugar. Es un espacio muy precioso por las cosas por las que nosotras luchamos ahora. Es lindo. Y el hacer actividades que hacen el cambio y que sabemos que las próximas generaciones que vienen van a venir con un cambio radical en lo que se ha estigmatizado en la sociedad. Es lindo. Es lindo poder trabajar constantemente para poder hacer un gran cambio. Gracias, chicos, por comentarnos un poco sobre sus experiencias. Y feliz de también formar parte dentro del equipo que estén con nosotros. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes qué le dirían a esa persona que está pasando por una situación de discriminación, de violencia, de maltrato, dentro de su entorno social, por ser hombre, por ser mujer, ya sea en el círculo familiar, en el entorno de sus amistades o allegados. ¿Qué es lo que ustedes le dirían o qué propondrían hacer? Yo creo que justamente una vez, hablando acerca de todo lo que estábamos mencionando, se llega a la conclusión de que no somos libres, ni vamos a ser libres de sufrir algún tipo de discriminación o violencia por explotar nuestra masculinidad o feminidad como nosotros nos sintamos más seguros, más cómodos, digamos, como nosotros querramos mostrarnos al mundo. Yo puedo ser hombre, obviamente, y me puedo mostrar femenino si quiero, puedo cruzar las piernas, puedo pintarme las uñas, puedo ponerme aretes, digamos, y puedo seguir mostrándome como yo siento que vivo mi masculinidad sin que sea blanco de justamente estas cosas. Entonces, para una persona, digamos, que nos vea, que nos escucha ahora, yo creo que lo peor que uno puede hacer es callarse. Porque ahora, o justamente en la época en la que estamos, harto se ha transgredido, harto se ha trabajado, harto se ha logrado, digamos, con el tema este, de las discriminaciones, de la violencia, porque son violencias igual, todo ese tipo de situaciones, que tienen la opción de no callarse, de hablar. Siempre encontramos espacios donde todo este tipo de situaciones que vivimos nos hacen sentir que no estamos solos, digamos. Entonces, para mí, o pienso yo, digamos, que las personas que nos ven, que nos oyen, o que están en este tipo de situaciones, lo peor que pueden hacer es callarse, ¿no? Es seguir bajo ese, ¿qué dirán, digamos, no? Entonces, buscar la manera, pienso yo, no hay, como les digo, no existen un montón de espacios donde puede uno acudir, ¿no? Donde puede refugiarse, donde puede encontrar, digamos, ¿no? Ese apoyo que no siente, tal vez, en su casa, en su entorno, digamos, no social, con las personas que viven, ¿no? Pero principalmente es no callar, porque no están solos, solas, soles, digamos, ¿no? Así que eso. Bueno, quiero dirigirme exactamente a esa persona que nos escuche y decirle que es un sobreviviente. El hecho de aguantar y vivir estas experiencias no es nada bonito, es una experiencia que nos marca, pero que no te quita el valor que tienes como persona. Y en el momento en el que tú decidas hablar, eres válido, está bien, puedes hacerlo, es tu proceso, nadie puede presionarte al hablar ya, ya, o al decirte salí de ahí, porque pues es tu experiencia, nadie más que tú sabe lo que estás viviendo. Entonces, en el momento en el que tú hables, está bien, no importa si lo haces de aquí a tres años, pero si puedes hacerlo mucho antes, es mucho mejor. Pero nadie más que tú va a saber lo que has vivido y es importante que cuentes tu historia y que evites que otra persona también la viva. Bueno, como una retroalimentación de lo que ustedes habían comentado, ¿no? Lo importante, entonces, primeramente, es reconocer esas actitudes machistas, que no importa si es tu familia, tus amigos, cercanos o allegados, machismo, violencia, misoginia, no se deben tolerar por nadie. Nadie debe tener que tolerar ni vivir estas situaciones que lastimosamente nos afectan a todos. Y, bueno, cuando ya se reconozcan esas actitudes machistas, lo importante es mantener límites, dar a conocer tu posición y ayudar a deconstruir esas idealizaciones que generalmente se tienen por medio del diálogo, fomentar también las conversaciones incómodas. Y esto, de cierta forma, se genera incomodidad y fomenta cambio. Es importante recalcar, como mencionan ustedes, chicos, buscar ayuda, no guardarse las cosas, pero viéndolo también desde el otro lado, como mencionaba Tahira hace un momento, no hay que presionar a la víctima, a la persona, no hay que presionarla, porque cuando esa persona esté lista, lo va a hablar, lo va a expresar y ahí es en ese momento clave donde uno tiene que mostrar el apoyo que se tiene. Así que sería eso, chicos. Agradecemos, chicos, su participación dentro de este espacio, considerado amistades seguras, amistades diversas. Pueden despedirse. No, 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 muchísimas gracias a vos, Giovanni, y a todo el equipo de Actúa que somos, ¿no? Porque básicamente esto es lo que somos, a esto nos dedicamos, esto es nuestra misión, ¿no? Entonces, yo he complacido de haber estado acá compartiendo mi tiempo, hablando de algo que nos interesa, que nos gusta, y que a la vez incomoda a la sociedad en la que vivimos. Así que un gusto haber estado acá, así que le paso a Tahira. Muchas gracias por la invitación. Espero que nuestros oyentes puedan sentirse identificados con nuestras vivencias y espero compartir algún otro espacio en otra ocasión. Claro que sí. Agradecemos también a todos, todas y todes quienes nos escucharon y vieron. Soy Giovanni Domínguez y nos vemos en el próximo podcast. Este fue el episodio 2 de Amistades Seguras, Amistades Diversas.